¿Qué es la Cábala? Y bueno, hoy tenemos en el estudio a Alicia McDonald, quien nos ha acompañado pues ya casi un mes, los martes temprano, estamos viendo que podamos iniciar incluso nueve y media. Sí, me parece. ¿Qué te parece de nueve y media a diez? Para irle ganando al tiempo de la agenda, cuando estemos con más espacio de las diez en adelante, pues te sigues quedando, al final la Cábala es de beneficio, no nos hace mucho daño. Claro, no, al contrario, al contrario, buenos días a todos y bueno, trataremos de terminar el árbol de la vida. Lo que hemos visto en estas semanas. Hablaremos de la última triada. Vamos a hablar de la última triada. Iniciamos de abajo en Malhut, que representa la Shechina, que es la parte manifestación femenina de Dios. Y ya estamos hasta arriba en la última triada, que es Keter. Empezamos con Keter, que es la corona, y es Dios en sí, no es diferenciado. Es la potencia creadora en el universo. Está tan pegado al Einsof, a la nada, a Dios, a lo máximo, que es la diferencia entre Keter y el Einsof. Es incognoscible, es lo máximo que hay, es, es, esta triada representa el dominio del intelecto. Es el principio creador del pensamiento. Y además, lo que nos puede llevar directamente a la sabiduría. Totalmente. Que ya es otro boleto, una cosa es tener información y otra cosa ser un sabio. Una cosa es una cosa, pero en Keter es la creación del pensamiento. Ya después viene Jokmá, por ejemplo. Jokmá es la sabiduría. Ok. Cuando tú empiezas el intelecto a funcionar, empieza la sabiduría. Y después tenemos a Biná, que es la inteligencia. Todo esto, por eso se llama el proceso del pensamiento. El proceso del pensamiento. Se dice que en Biná, por ejemplo, bueno, Jokmá es muy pegada a Keter. Sí. Es muy pegada. Sí. Realmente está tan pegada que pocos sabemos de Jokmá. Daniel Matt, un gran y un admirado por mí, este, cabalista, muy joven. Sí. Él dice que el principio, porque Keter es eterno y no tiene principio. Claro. Entonces, como Keter no tiene principio, Jokmá es el primer punto. Es realmente la primera sefira. Después de Keter, Jokmá. 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 Y luego Biná. Y luego Biná, que lo tenemos en el pilar de la izquierda y que representa el lado femenino. La misericordia. Pasivo. La misericordia es el pilar de la derecha, 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 es lo intenso. El otro lado es pasivo. Y el de la misericordia, que es el del medio, es el equilibrio perfecto. Entonces, vemos que Malhut está en el equilibrio, Yesod está en el equilibrio, vamos ascendiendo, Tifer está en equilibrio, la corona se supone que es el equilibrio, pero es Dios. Es la manifestación de Dios, es la manifestación de Dios, Dios. Que lo es incognoscible, ¿no? Y que está Metratón, que también se piensa que fue Elías el profeta y que luego fue convertido en Metratón y todo eso. Es decir, estamos hablando de las inteligencias con mayor jerarquía en el universo. Metratón, totalmente, claro, Metratón, Metratón como fue humano, se dice, que fue humano y luego se fue, se exaltó, o fue ascendido, o se lo llevaron, o no sé qué. O como quiera que haya sido, pero llegó hasta el nivel más alto. Pero está al nivel más alto, pero también recordemos que como está en el nivel más alto, fue humano también. Bien, entonces, por eso está muy ligado a que es la manifestación de Dios en el mundo, en el mundo. Bueno, se le da, se le da a Dios, se le da uno de los nombres de Dios, que es Egeye. Egeye, Asher, Egeye. Yo soy el que soy. Ese es Keter, yo soy el que soy. Es la manifestación plena de Dios. Y entonces a Jokmá, por ejemplo, se dice el Yajá, el Eterno, el Eterno, es la sabiduría. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la sabiduría está en todas las cosas. Que siempre hay que dejar correr las cosas. Créanme, las cosas se arreglan. Se acomodan solitas. Se acomodan. Y aquello que no está tan bien, finalmente se compone. Se compone. Hay un viejo cuento chino que dice que había un rey muy sabio, ¿no? Y que acudían y decían, a ver, dinos, dinos, ¿cómo es que tú logras tener tanta sabiduría? ¿Qué haces para tener, para gobernar todo esto? Nada. ¿Cómo que nada? Nada. Bueno, no era cabalista, ¿eh? No era cabalista, pero algo sabía. Dejaba que las cosas se acomodaran. Él no le entendía. Muchas veces es mejor dejar un tanto las cosas. Y si no las podemos detener, las que venimos, que vienen mal, pues hay que encomendarnos también a la gracia de Dios, ¿no? Porque hay un, yo no hablo de una predestinación, ¿no? Pero sí hablo de que de alguna forma tenemos ya un rol aquí cuando venimos. Que cuando nos dan, por ejemplo, yo les doy el árbol de la vida, unas religiones, son como cartas de viaje. Cartas de viaje. Son como mapas de navegación. Sí. Y unos tienen mapas más completos. O sea, vas a llegar a tal hotel, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Pero tenemos libre albedrío. Entonces ya de ti depende. Llego a ese hotel, no llego a ese hotel. Tomo eso, no tomo lo otro. Que le salga de la ruta. Claro, tenemos el libre albedrío. Creo que el libre albedrío también fue causa del problema de los ángeles con Dios. Porque los ángeles se molestaron, dijeron, ¿cómo has creado ese ser? Es igual a nosotros. Y bueno, ya sé lo que quiere. Tiene libre albedrío. Nosotros no lo tenemos. Sí, tenemos libre albedrío. Pero es una gran responsabilidad. El libre albedrío es, si nos portamos mal, lo vamos a pagar aquí, o en China, o en el otro lado. Pero lo que haces, lo apagas. Eso es muy importante lo que nos comentas, porque el universo tiene una ley fundamental, que es el de la causa y del efecto. Y en base a estas antiguas enseñanzas, uno podría precisar que no hay justicia, aunque los personeros no estén en la cárcel o pagando por sus acciones, temporalmente, por un momento. Claro. Pero tarde que temprano, la sociedad o el efecto de resonancia te alcanza. Claro. Y cuando te alcanza, pues obviamente te va a llover y sobremojado. Claro que sí. Y esto a veces se nos olvida cuando obramos de esa manera. Claro. Pensando que vamos a ser invencibles. Ahora está un tremendo escándalo en México en relación a una empresa que todos sabemos cómo se llama. Y que ha involucrado a diferentes niveles de personeros dentro del gobierno. Claro. Sobre todo de hace seis años, y le corresponde al PAN. Ajá. En contubernio con organizaciones sindicales. Y también gente... En contubernio con la nomenclatura política. Sí. Los famosos intocables. Sí, sí, sí. Los ladrones, delincuentes de cuello blanco, ¿no? Y también los bancos. Claro, todos. Imagínate el nivel de corrupción que destaparon en este momento. Claro. Y bueno, el presidente Enrique Peña Nieto está actuando de alguna manera pareja. Sí, así es. Para todos, de tal manera que el barco ojalá pueda enderezarse. Ojalá. Porque cómo va a ser posible poder hacer negocios de alto nivel con compañías internacionales. Cuando estamos poniendo la muestra de que estos contratos, que están poco regulados, que a veces no salen ni a concurso y que son otorgados. Sí, es cierto. Llevan a beneficios del club, de los políticos, en donde se favorecen solamente ellos y sus amiguitos. Claro, claro. Pero ahí están, estaba yo leyendo, casi más de mil trabajadores que no pueden cobrar. En donde están totalmente engañados los diferentes grupos de empresas que están siendo parte de este escenario de actividades relacionadas con el petróleo. Y pues finalmente están saliendo nombres. Entonces yo veo que sería muy importante que quien actúa de esta manera sepa que tarde o temprano le va a llegar su agüita. Tarde o temprano. Y de muchas formas. Y de muchas formas. De muchas formas. Fue tan impresionante para mí el ir estudiando cómo se da la reencarnación, cómo se regresa a liquidar inclusive las cosas que dejaste pendientes. Y había cosas tan terribles, tan fuertes, como que yo un día pregunté, bueno, ¿y por qué los niños hay tanto niño drogado? O sea, ¿qué pasa? Y me dijeron, esos niños que ahora están presos de la droga, vendieron droga. Tú regresas a sentir el daño que causaste. Si tú pegas a alguien una bofetada, alguien te va a dar una bofetada a ti. Hasta una mala cara se paga. O sea, son leyes del universo, del cosmos. No podemos transgredirlas. Las transgredimos por la ignorancia. Por la ignorancia. Por eso el árbol, el árbol de la vida. Por eso la última triada nos habla del pensamiento. De cómo se organizan los pensamientos. Cómo surge la sabiduría. Cómo después viene la inteligencia. Luego la clemencia. El rigor. La victoria. Tiférez. La belleza. El árbol de la vida manifiesta los escalones para la evolución del alma. Muy bien. Vamos a ir a una pequeña pausa y aprovecho para agradecerles a los amigos que son Ana Paola Ramos y Jaime Fontanot que han distinguido a este canal para iniciar su programa esta noche. Y todos los martes a las 8, que es Artesánate Humanismo Integrativo, que es un nuevo programa que tenemos aquí en Planeta 2013. Nos encanta brindarles. Nos encanta brindarle a los expertos, a las organizaciones que llevan una trayectoria de muchos años este espacio para que den a conocer su trabajo. Hoy van a hablar sobre la pareja, ellos son una pareja muy exitosa como coaches y también como facilitadores de talleres de transformación. Así que vamos a ir a una pausa, tenemos el cromo y vamos a tener una entrevista con las amigas de Teopantli y Calpuli, con la abuela Esperanza y con Tracy, que están en Guadalajara sobre un festival de una organización de tradición. En Guadalajara que se llama Teopantli y como siempre les agradecemos el que nos acompañan, en la parte final estará con nosotros como siempre Jerónimo y vamos a una pequeña pausa y regresamos con Alicia McDonald unos 7 minutitos, 5 minutitos más y vamos a nuestra entrevista en un momento. Regresamos después de esta pequeña pausa. Regresamos después de esta pequeña pausa.